Ya me exodean esa tremenda cascada crack, yo me voy a sentar por aquí cerca y van a salir unas tomas bien épicas Quiero que lo escuchen en este audio ¡Cuidado! ¡Son el youtuber favorito de los premios de Ikelaria! Esta gente se quedó muda porque prometieron algo si ganábamos los 5 Choice Awards ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! En esta Navidad ¡Estoy listo! ¿Estás listo para ver el 10 de diciembre el segundo episodio de Magic Land? Compra tu entrada en TheMagic.land o en Tiendas Físicas Pepe Ganga Magic Land, la serie cinematográfica de Yolo Aventuras Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empiezas a reír Aquí la diversión no está un solo link Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Yolo Aventuras Vale tío, que ha empezado otro día y estamos de viaje Sí, vamos a la tierra mágica de Magic Land La tierra que se va... No, mentira chicos Vamos a ir a Villa de Ley va a grabar Y ya es otro día de rodaje Y estamos súper emocionados por esto Vamos a ver qué nos espera en este viaje Oye Nando, ya mira, llegamos Ya yo sé, estoy despierto amigo ¿Sabes qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Por qué estoy despierto? ¿Por qué? Porque en la carretera había puras culvas Y esa mel que era así Ah, yo me dormí Parecía como el juego que juegan en, ¿sabes? En la culebrita del Nokia ¿Qué es así? Oye Yolo, necesitas ayuda Cuidado, te tropiezas y te vuelves a dar Bueno Panda, ya sabes que el doctor me dijo que tuvo una contusión en el brazo Y por eso me diagnosticó esto, ¿eh? Que tengo que usar esto para mejorar la postura del brazo No fue nada grave, pero la verdad es que sí me dolió bastante Vamos a ver qué pasa Esperemos que pueda mejorar Para estar en la película Además, viajamos un par de horas para llegar aquí, ¿eh? Tres horas Fueron tres, ¿no? Y tres horas Y tienes que recuperarte para la escena del helicóptero, loco Helicóptero El golpe que me dio Malekai en las prácticas fue bastante fuerte Pero tenemos que continuar, Papurri Vamos por esa victoria Tenemos que defender a toda la humanidad Bueno chicos, ya estamos aquí en el hotel Estamos aquí en el... Es como un canelo, algo así, ¿verdad? Un camillo Un caney, un caney Ay, un caney Y estábamos bromeando porque el hotel parece de mongolidad Pero es muy lindo porque es así todo colonial ¿Cómo es? Y salimos como en nuestra zona de confort Y estamos como... Me siento como si se hubiera como en una linda playa así de cancón Aquí vamos a pasar cinco días en rodaje de la serie cinematográfica Ya les vamos a mostrar cómo va todo eso Pero yo lo pongo si quieres el brazo Bueno, la verdad es que estoy aquí con mi amigo Onfa Lo siento Siento si retrasé el rodaje un poquito No era mi intención Me chingaste el brazo, ¿eh? ¿Cómo lo siento? Pero lo bueno es que el doctor te dijo que te ibas a recuperar súper rápido, ¿no? Sí, sí, me dijo que fue una conducción leve Pero no pasa nada, ¿eh? Porque me voy a recuperar rápido seguramente Y quiero la revancha ahora sí, ¿eh? Que no se metan con el compadre Chicos, la verdad es que no hemos dormido nada Nos acostamos muy, muy tarde Y estuvimos que ir muy, muy tempranito para acá para el hotel Entonces, ahora sí, vamos a descansar Para poder reponer fuerzas Y ya va Allá va, espera, espera Allá a mí Mira, tenemos a esta piscina Esa es la piscina, chicos Está muy bonita Vamos a ver si nos da chance de meterlo, ¿eh? Yo sé, güey Yo apenas llegué allí y dije Me tengo que bañar en esa piscina Como sea Pero estábamos tan cansados Y no tuvimos tiempo Que no grabamos más nada Y no nos metimos en la piscina O sea, nos fuimos a dormir de una Hey, chicos Tercer día de rodaje Ya estamos en la zona Miren eso, tan bonito Ya me siento mejor del brazo, ¿eh? Así que estoy listo para las peleas Carlos, cuéntame ¿Cómo es esto? ¡Monte el tapabocas, maldita sea! Miren esto El carrito de Mundo Aventuras Por arte de magia Le están poniendo el sonido a Calamardo Por aquí lo podemos ver Pero ¿sabes qué? No hemos dicho a dónde vinimos Eso es una cosa muy curiosa Estamos en la ciudad de Villa de Leyva Que queda como al norte Miren eso Eso es un desierto Vean cuántas personas están aquí Para lograr la meta, ¿eh? Y aquí están nuestros amigos de postproducción Nico y Lucas A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, acá vamos a hacer la escena Cuando se teletransporta el carrito Llegamos a Magic Land Entonces, acá aterrizamos de una manera aparatosa Y terminamos a dar a un barranco Vamos a ver cómo nos vemos ¿Será que nos pueden poner a volar o qué? En la segunda temporada ¿Sabes un agrupote que ellos se ponen a volar un cagro? Sí Bueno, vamos a darle Mientras grabamos El manager recibió una noticia súper importante Y estaba preparando una sorpresa Maldita sea Una sorpresa Son aventuras Y miren Se acaba de toquear la hiju de madre botella No lo puedo creer Bueno, suerte con esa mala suerte Vamos, ¿seguís preparados? Silencio ¡Action! ¡Listo! Tremendo panda de la maldad Quiero que me escuchen en este momento ¡Cuidado! ¡Son el youtuber favorito de los premios de Ikelaria! ¡Aaah! 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 ¡Felicitaciones! ¡Aaah! 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 ¡La promesa! ¡La promesa! Aventureros, este premio es de ustedes ¡Aaah! ¡Felicitaciones! ¡No, güey! Fue demasiado gracioso Fue increíble todavía No me lo creo Fue muy bonito La forma en que nos dieron la sorpresa Y yo le iba a dar un beso en la cabeza a Mariana Y le clavé los dientes Y yo le dije Mariana Con el favor de Dios Cada vez que ganemos un premio Te voy a moldear la cabeza Para nosotros fue una sorpresa total Recibir esta noticia Durante la grabación de Magic Land No lo podemos creer, de verdad Teníamos muchas, muchas esperanzas De ganar este Kid Choice Award Pero que ya nos dijeran Ustedes lo ganaron Fue como ¡Aaah! Todos a llorar ¡Aaah! Señores, en diciembre del 2019 Nos sentamos a hablar En el Juan Valdez Y a proponer como unas metas Empezó la pandemia Y no sabíamos qué hacer Y estaba como difícil Pero el Transformers Se está armando Y se sigue armando Y este es el compromiso Y aquí Que sigan los éxitos Este vinito rosado Significa Es todos los próximos éxitos Que también van a venir Muchísimas gracias Por hacerme parte de su familia Y vamos a seguir Construyendo éxitos ¡Salud, salud, salud! ¡Pasarás bien! ¡Salud! ¡No grabamos aventureros! ¡Ganamos! Cuando me dijeron esto Yo no me lo esperaba Para nada, en serio Y me puse a llorar Pero bueno Hay que seguir grabando Porque esto hay que sacarlo adelante Son como las 8 de la noche Y todavía seguimos grabando Desde las 6 de la mañana Estamos aquí Súper activos Hoy es el quinto de grabación ¿No? Entonces estamos también cansados Porque no ha sido fácil subir Bajar montaña O sea, realmente hay que tener Una condición física Adaptada a estas condiciones Mira, te iba a decir Esta escena es súper larga ¿No te vas a decir? Esta escena que vamos a grabar ahorita Es súper, súper larga Entonces tiene que salir Perfecta Para que no tengamos que Yolo te vas a quemar Mira, la fogata está gigante Estamos muy nerviosos Porque la toma es bastante larga Y tenemos que decirla en una sola Sí Pero sí podemos Sí podemos Claro que sí Ok Yo soy una mujer de palabra Y yo prometí Que si ganábamos Los Kid Choice Awards Yo le iba a dar un beso a Yolo Y lo voy a cumplir Esta gente se quedó muda Porque prometieron algo Si ganábamos los Kid Choice Awards Eso, eso, bicha Eso Uy, mira Se quedaron rojitos, chicos A mí me encantó La verdad Ese beso Yo sentí una pasión Así que véanlo acá Y Mariana Yo creo que tú tienes que cumplir Con una promesa Oh, my God No, por qué Vamos, vamos Ay, 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 ay ¡Wow! ¡Sí! Bueno, chicos Si quieren ver La serie cinematográfica Vayan al link de la descripción No se lo pierdan Porque de verdad Estuvimos Más de 5 o 6 días Aquí trabajando Dándole duro Y vale la pena De verdad Más de 60 personas Trabajando en conjunto Chicos Compren sus boletas Porque la verdad Es que está a un precio Regalado Para la calidad Es como comprar Una entrada al cine Pero hasta más barata Y además Que la hicimos Con mucho cariño Con mucho esfuerzo Pasamos frío Calor Lluvia Sol Todo Para que todo Quedara perfectísimo Para que si va a haber Una segunda temporada No puede ser Bueno, depende Si nos apoyan mucho Maldita sea Pónganse tapabocas Estamos grabando A la mañana siguiente Miren esto Las catarandas del día La periquera Aventura Park Mira su papurri Un poco peligroso Diría yo El que caiga por ahí Dalió mergas Pero Estamos aquí Para darlo Todo trae el peligro Mi desayuno Ahí podemos ver A Yamil Tratando de cruzar El río Las cataratas Están increíblemente Caudalosas Así que Esto está complicado Pero todo Porque Todo salga bien En Mayinland Tuvimos que cruzar Por todas Esas piedras Y comina Yo ahí Super peligroso Pisen bien amigos Pisen bien por favor Vean eso Vean esa tremenda Cascada crack Yo me voy a sentar Por aquí cerca Y van a salir Unos tomas bien A ver chicos Podemos ver aquí Todas las personas Que están trabajando Para que esto Salga de lujo Ay chicos Durante la grabación De Magic Land O sea Ustedes no saben La cantidad De morados Que hubo En mi cuerpo De moretones De picaduras De raspaduras De 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 quemaduras Del sol O sea De verdad que La pasamos En ese sentido Un poquito mal Pero la pasamos Increíble Grabando mi amor Bueno Acabamos de llegar A los pozos azules Estamos haciendo Unas escenas De entrenamiento Increíbles Venlo ahí Así es Pedro Aquí es donde Vamos a entrenar Para enfrentarnos Al archienemigo De esta historia Maldita sea Ponte el tapabocas Pobre amigo Pobre Chico la verdad que en ese momento Estuve un poco Nerviosa Nerviosa Porque yo dije Mi amor Se quitizamos malos Vamos a ver allá En el fondo De la candela Chicos de verdad Que estamos haciendo Todo lo que podemos Acá Haciendo nuestro mejor Escuerto Así que lo tienen Que ir a ver Güey De verdad Recomiéndaselo A tus amigos Para que lo vean Todito Como ya pudieron ver Las escenas anteriores Estaba anocheciendo Y teníamos que grabarlas A Juri Porque si debía Entonces nos tuvimos Que trasladar al hotel Poner una pantalla verde Y grabar allí Porque el show Tiene que continuar Chicos Estamos en el hotel Güey Y a pesar de que estamos En el hotel Pusieron una pantalla verde Porque vamos a grabar Unas escenas Así como cuando Yo lo grababa eso De YOLO El carpintero Bueno algo así Igualito Bueno aquí pueden ver Una marca Que es donde me tengo que parar Ahí está la cámara Está como que a una distancia Súper súper específica Y esto Yo no sé para qué Yo no sé si es Para algo de lujo Tengo que hacer Una alineación de jugar Yo no entiendo Ni merca Pero seguimos trabajando Madres que pedo Fuera del aire ¡Felicitaciones! Gracias aventureros Gracias Gracias a ustedes Hemos conseguido Uno de nuestros Más grandes sueños Los amamos mucho Y también gracias A todo el equipo Todos los camarógrafos Productores Los editores De YOLO Aventuras Y de todo el equipo Gracias a ellos Estamos aquí Gracias a ellos Logramos esta Gran victoria De los premios Todo esto posible Gracias a todos los equipos Vean Duramos cinco días Guancho Un crack total En tras de cada escena Una yaquita Una yaquita para todos Una vez te van a entrar Bien Detrás de todo ¿Qué es eso? ¡Dalo ven! ¡Maldita sea! Ponganse el tapabocas Pónselo todo Esa clase de chistes Son muy graciosos Te va a decir una cosa ¡Combren sus boletas! Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame turito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En YOLO Aventuras Tú lo encontrarás Canta conmigo No tengas miedo Muéstrale quién eres Al mundo entero Únete a nosotros Sea aventurero En YOLO Aventuras